La empresa estadounidense Neuralink, propiedad de Elon Musk, ha anunciado que ha implantado el primer chip cerebral en un humano. Así lo ha declarado el magnate en su cuenta de la red social X, donde ha informado de que el paciente se está recuperando bien y que los resultados iniciales son prometedores. La función de este implante, llamado telepatía, permite controlar el teléfono, ordenador o cualquier dispositivo con solo pensar y está diseñado para aquellas personas que hayan perdido el uso de sus extremidades. Así, tal y como ha señalado el inversor, el objetivo es crear una interfaz cerebral que dote de más autonomía y permita comunicarse más rápidamente a aquellos individuos que cuenten con funciones dañadas. Esta noticia tiene lugar unos meses después de que la compañía Neuralink comunicará que había recibido la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para comenzar a realizar los primeros ensayos en humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!